Ok, si supieras Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo A lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Cuando llegaste a mí solamente Solamente pensaba en ti Siempre estabas vagando en mi mente Y yo me desvelaba por ti Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir 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 Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo